Camino lento por la playa y veo caer la tarde Mi pensamiento vuela hacia ti, lejano Las olas que van borrando mis pensadas Y es que tu ausencia me oprime fuerte el alma Cierro los ojos y toda esta tristeza encerré Con cada suspiro me siento más cercano Querré tener todo tu amor entre mis manos Querré parar el tiempo cuando tú estés Solo tú me haces creer de nuevo Que la fuerza que nace te deseo La raviota se me hace en el aire riendo No hay que entender que no estoy yo sola en el mundo La sombra de la noche vence con su frío beso Quiero despertar tan solo a tu regreso Un soplo de viento hace que tiemble suavemente Te echo de menos, yo te amaré por siempre Queré tener todo tu amor entre mis manos Que reparar el tiempo cuando tú estés Cuando tú estés Solo tú me haces creer de nuevo En la fuerza que nace te deseo Querré tener todo tu amor Querré tener todo tu amor entre mis manos Querré tener todo tu amor entre mis manos Querré tener todo tu amor entre mis manos Querré reparar el tiempo cuando tú estés Solo tú me haces creer de nuevo De la fuerza que nace te deseo De la fuerza que nace te deseo Trice tu结 Q1 Gracias por ver el video Gracias por ver el video